hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana os voy a hablar de pelis libros series y adaptaciones varias y es que ahora como un par de semanas terminamos de ver reina roja la adaptación de la primera novela de la trilogía de juan gómez jurado que bueno que sabéis que fue famosísima tuvo muchísimo éxito es una saga de muchísimo éxito y ahora se ha adaptado el primer libro la tenéis en prime vídeo yo la verdad es que tenía muchas ganas de verla tenía ganas de verla porque la novela me entretuvo muchísimo yo no había leído reina roja no había no había leído reina roja con los ojos la había escuchado en audiolibro y sabéis que he dicho muchas veces que el audiolibro de reina roja es una maravilla el trabajo de la narradora es sensacional creo que es el mejor audiolibro que he escuchado en mi vida y sí que es verdad que cuando salió el libro escuché algunas críticas vi algunas reseñas no demasiado positivas y sí que es verdad que yo misma después de ver la adaptación me fui a buscar mis impresiones sobre reina roja y sí que dije que creo que el formato audiolibro le beneficiaba y que de alguna manera con el formato audiolibro nos quitábamos de encima algunos problemas narrativos que podía tener el libro no obstante a mí el libro me gustó yo me lo pasé fenomenalmente bien me entretuvo muchísimo es un thriller que creo que funciona bien y creo que hay algo que es muy genuino de juan gómez jurado y es que incuestionablemente es entretenido es entretenido leerle es entretenido sus libros se benefician mucho de leerlos muy rápido el autor consigue que leas muy rápido y y es entretiene entretiene y engancha y se devora y eso no es algo que consigan todos los autores entonces cuál fue mi sorpresa cuando al terminar de ver la serie bueno al terminar de ver la serie no no tuvimos que terminar de ver la serie vimos los 10 primeros minutos y dije cuál fue mi sorpresa cuando digo madre mía qué aburrimiento os juro que es que que o me fui a buscar mis propios vídeos hablando de mis impresiones sobre la novela porque me quedé muerta para mí la adaptación es un cero total qué cosa más mala no es no es no tiene misterio ninguno porque no tiene ninguna atención en ningún momento no es divertida porque puedes reírte o no puedes reírte con los personajes y las situaciones que hay en la novela de juan gómez jurado porque al final el humor es una cosa muy subjetiva y tal pero sí que es verdad que él intenta en muchos momentos ser divertido y yo creo que en algunos momentos puede conseguir sacarte una sonrisa pero es que la 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 serie cero totalmente y luego no no es entretenida es lenta es pesada no engancha bien un acontecimiento con otro es ya os digo es excesivamente lenta y una de las cosas que yo aprecié cuando leí el libro es que era como a pasaban muchas cosas ya ya lo digo por lo menos en el audiolibro pasaban muchas cosas había mucho ritmo así muy trepidante y que se podía beneficiar de una adaptación y nada más lejos de la realidad no me ha gustado nada yo no sé a vosotros mi marido y yo la hemos visto al final hemos visto la temporada completa porque ya también nos encabezonamos y queríamos ver a ver cómo terminaba y ver un poco pues el desenlace a ver si iba mejorando y tal pero la verdad que no nos ha gustado nada y esto nos ha llevado mucho a meditar y hablar estos días y tal sobre las adaptaciones en general no como muchas veces puedes hacerle mucho bien a un libro otras veces puedes hacerle no también al libro o muchas veces pasa algo que a mí me gusta mucho sobre lo que hablaré ahora en unos minutos que es el hecho de que el libro que es el hecho de que la adaptación te lleve al libro porque a mí eso me ha pasado muchas veces y es una experiencia muy chula porque muchas veces piensas que no te puede dar nada o ya sabes por dónde van los tiros para qué me voy a leer el libro que es en lo que voy a invertir bastante más tiempo que en ver una película o en ver la serie y luego se descubren muchas cosas viendo la adaptación antes y leyendo después el libro que es algo que a mí la verdad es que me gusta mucho es una experiencia que no se da mucho es una cosa muy rara porque normalmente tendemos primero a descubrir el libro y luego la adaptación pero que yo os invito a que lo hagáis he visto en la película he visto la serie me ha gustado para qué me voy a leer el libro anda hombre si ya conozco la historia no intentarlo porque es una experiencia muy enriquecedora y que a mí particularmente me gusta mucho por ejemplo me ha pasado muy recientemente ya os lo voy a contar ya no me voy a esperar a unos minutos os lo cuento ya me ha pasado muy recientemente con dos adaptaciones que he visto unas pobres criaturas la película de giorgos lantino lo tenía todo para gustarme y la verdad que me ha gustado mucho no es la película que más me gusta del director os hice un vídeo se hace algunas semanas en instagram os lo dejaré en la cajita de información contando un poco mis impresiones sobre la película y la verdad es que la disfruté un montón y me muero de ganas de leer el libro lo compré ahora como un par de semanas ahora mismo es que estoy como el mar con el marzo asiático entonces tal y como salga del marzo y del marzo asiático me pondré a leer pobres criaturas porque me parece una historia muy diferente muy interesante y creo que el formato literario e irme a descubrir esta historia con el libro no que la de origen creo que va a ser interesantísimo interesantísimo creo que tiene muchos ingredientes para que me guste mucho tengo altísimas expectativas con el libro así que ya os iré contando otra adaptación que estamos viendo ahora también en casa mi marido y yo ha sido shogun esta la estamos viendo en disney plus está en disney plus y y hasta ahora tenéis cuatro episodios va a ser una miniserie yo desconocía que había un libro que hablara de esto mi marido la puso mira japón tal año 1600 la lucha de un lord por mantener su vida luego los ingleses que llegan con el barco a japón vamos a verla que esto tiene buena pinta nos está encantando no entiendo como todo el mundo no está hablando de esta serie porque es que está muy bien hecha es muy 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 interesante nos vamos a ir eso al 1600 a japón y vamos a seguir a un lord que forma parte de un consejo de regentes bueno y ahí empieza a haber lío y tal y su vida se ve amenazada a la par que esto pues llega un barco británico a una de las costas y lo apresa el ejército japonés y tenemos a un personaje que es un marinero británico que se meterá dentro de la vida del pueblo y trabar amistad con el lord ya es todos los tejemanejes que hay allí en plan pues eso yo te mato tú me matas esto lo otro intrigas de palacio es así un poco una especie de juego de trono podemos decir pero sin dragones y en japón nos está gustando muchísimo visualmente es un disfrute es muy chula el vestuario es súper bonito la ambientación es una maravilla y quizás la única pega es que bueno pues cuando están hablando en inglés pues están hablando en inglés pero gran parte de la serie es en japonés entonces la tienes que ver subtitulada pero que se sigue muy bien el ritmo y engancha mucho porque ya os digo hay mucho salseo ahí político y de guerra y está muy 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 guay la estamos disfrutando un montón esta semana hemos visto el cuarto episodio creo que lleva cuatro episodios tengo muchísimas ganas de leer el libro ya le dije a mi marido digo esto tiene un libro yo me lo quiero leer y ya me dijo y te lo vas a leer y para qué pues ya la está viendo y digo no 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 si esto está bien el libro tiene que estar aún mejor todavía también puede pasar que no es algo no es algo frecuente tampoco pero bueno también todo esto depende de los gustos que la adaptación mejore al libro esto ya es una cosa muy personal para mí por ejemplo sabéis que uno de mis libros más odiados de los últimos años ha sido todos quieren a dc jones un libro que no me gustó absolutamente nada y cuando salió la adaptación en prime vídeo que fue el año pasado yo creo que fue que ahora como un año cosa así sí yo creo que fue por semana santa del año pasado pues en principio no me llamó demasiado la atención la gente estaba como maté con la guitarra todo el mundo estaba flipando con la adaptación tal total que yo me puse el primer episodio y me quedé dormida y me volví a poner el primer episodio y me quedé dormida y no pasé del primer episodio y un día pues estoy hablando con mí nos levantamos tal no sé qué estoy hablando con mi marido tal y me dice uy me puse ayer una serie que te tiene que encantar es de un grupo de música en los años 70 y digo pero te has puesto la adaptación de de y sillón pues sí será esa tal mi marido no sabía nada del libro y tal y me senté a verla y continué viéndola porque él había empezado a verla y la verdad es que me gustó muchísimo creo que está muy bien hecha me gustó muchísimo hasta el punto de que tengo ganas de verla y creo que nos la vamos a poner otra vez porque mi marido me dijo el otro día podíamos ponernos la y volverla a ver y la verdad es que le tengo ganas le tengo ganas a volverla a ver la banda sonora me gustó un montón me pareció me parece genial la banda sonora está muy 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 chula y yo la verdad es que verdaderamente para mí la serie mejoró bastante el libro porque sabéis que el libro para mí fue un no absoluto no me gustó absolutamente nada y fue uno de los peores libros que leí ese año pero sin embargo la serie que además es miniserie si no tenéis ganas de meteros a ver una serie larguísima y tal yo no sé si son ocho nueve episodios se ven del tirón estéticamente también son muy bonitos están muy bien hechos y es lo que vimos el otro día y para los pequeños de la casa va la recomendación es ni mona ya sabéis que el cómic ni mona a mí me encantó me gustó muchísimo siempre que tengo oportunidad los recomiendo y el otro día pues nos pusimos la adaptación de netflix nos gustó muchísimo la vi con mis hijos y me gustó un montón aviso aquí porque es una adaptación de netflix y ya sabéis un poco como es netflix con las adaptaciones no es que sea súper fiel al cómic está más bien inspirado en lo que es el cómic pero está muy chula yo creo que transmite muy bien esos valores que pretende transmitir el cómic esa historia de diversidad que pretende transmitir el cómic y es también muy tierna y muy divertida nosotros nos reímos muchísimo de verdad ponérsela a los niños en casa porque os lo vais a pasar de maravilla ha estado nominada al oscar a la mejor película de animación y desde luego yo con las que había visto es verdad que no ha visto a la ganadora del oscar de este año tengo que decir pero del quitando a la que ha ganado que era la que no habíamos visto de las demás para mí era la mejor nos lo pasamos fenomenal esta la tenéis en netflix esa adaptación de netflix y es una pasada divertidísima muy 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 divertida y muy recomendable para que paséis un buen rato con los niños y otra adaptación que he visto muy recientemente y que me ha gustado un montón contra todo pronóstico y esto es un libro del que me gustaría sentarme y hablar tranquilamente lo que pasa que es que últimamente no tengo tiempo para sentarme para no tengo tiempo para sentarme a grabar ya os lo conté en el último vídeo o en el anterior ha sido los asesinos de la luna la última película de scorsese me apetecía cero no tenía ningunas ganas pero ningunas ganas mi marido la puso un día creo que la puso el día de navidad o el día de noche buena en navidades la puso y tal y como nos sentamos le dije tú sabes que esta película dura tres horas y pico y me miró y me dijo pues no lo sabía pues bueno pues venga vamos a empezar a verla a ver si bueno qué tal nos va vedla nosotros nos la planteamos en principio cuando ya yo le dije que eran tres horas y pico dijimos bueno pues vamos a ver un trozo un trozo y vamos a ver si la vemos entera vimos una parte paramos hicimos nuestras cosas tan no sé qué y a la hora de la cena nos pusimos el resto pensamos que le vamos a ver en tres veces pero la segunda parte nos gustó tanto o la segunda parte nuestra nos gustó tanto que ya nos pusimos y la vimos de corrido me gustó muchísimo no sé si sabéis el tema que trata y es que esta película está basada en un libro de true crime que se llama de la misma manera los asesinos de la luna que a su vez lo que hace es investigar es un trabajo de investigación sobre la muerte de los indios de la tribu osash esto pasa en oklahoma en los años 20 hay una tribu que se queda sin territorio la dejan sin territorio y pues le ceden un territorio en oklahoma y los asientan allí lejos de sus casas lejos de su vida y lejos de todo lo que conocían los asientan allí y qué pasa pues hay petróleo en esas tierras hay petróleos y esos indios se convierten en la población más rica con la mayor renta per cápita mundial en los años 20 eran riquísimos que pasa que como los indios son riquísimos y tienen los derechos sobre esa tierra y sobre el petróleo que hay en esa tierra pues el hombre blanco tiene que venir y quitárselo y la ambición del hombre blanco tiene que hacer acto de presencia y quitarle todo eso me pareció o sea yo vi la película me pareció escalofriante con esta película me ha pasado que he visto la película y después he leído el libro y me leí el libro después sabía perfectamente lo que iba a pasar y me he quedado con la boca abierta aquí hay algo que el libro hace mejor que la película y es que el libro explica muy bien el origen de todo eso y cómo era el sistema de tutelaje porque los indios no podían disponer de su dinero libremente no muchos de ellos tenían que estar tutelados por un hombre blanco que era el que disponía de ese dinero y el que los dejaba disponer de ese dinero y el que les daba permiso para ir a coger ese dinero que era suyo porque se consideraba que los indios no eran lo suficientemente inteligentes como para gestionar su propio dinero ya os digo es escalofriante como esos hombres que gobiernan en el pueblo que son figuras de autoridad que son personas en muchos casos a los que los indios les tenían mucha confianza van matando a esos indios a sus hijos y a sus familias para quedarse con los derechos y con el dinero del petróleo es o sea yo es que me quedé con la boca abierta digo hay que ver cómo somos es que de verdad cómo es el ser humano os lo recomiendo un montón la película me gustó mucho la película está muy bien hecha es verdad que es muy larga y ya os digo os la podéis plantear en varias partes y es verdad que el metraje os puede echar para atrás porque a mí misma el metraje me echaba para atrás pero me alegro muchísimo de haberme sentado y haberla visto porque me encantó y luego me senté con el libro que tenía yo mis dudas porque el true crime ese tipo de libro a mí tampoco me va demasiado pero me enganchó me lo leí y me gustó muchísimo porque es verdad que en algunos momentos la película cuenta bien la historia pero creo que el libro ahonda muy bien en temas que yo misma cuando estaba viendo la película no llegué a entender del todo y creo que no se tratan del todo bien así que esa es una adaptación de 10 esto ha sido todo por hoy un besito y adiós